El Corte de Constitucionalidad Comisión del Migrante del Congreso de la República busca crear nueva legislación para proteger a menores migrantes. Una de ellas es la persecución penal de los coyotes. Cinco unidades familiares compuestas por un padre o hijo fueron deportados desde Arizona. La cifra de retornado sigue creciendo. La universidad de San Carlos espera la llegada de más de 4.000 estudiantes de bachillerato con orientación en educación para inicios del año 2015. Continúan señalamientos entre ucranianos y prorrusos de quien derribó avión con 295 personas mientras peticiones internacionales para conocer la realidad del atentado se incrementan. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches, bienvenidos. ¡Qué gusto estar acá este día viernes finalizando la semana laboral, pero iniciando con las noticias! INDE, Energía para Todos, presenta Y vamos a iniciar con la información sobre el terremoto del pasado 7 de julio que dejó diversas secuelas, entre ellas una denuncia contra el Congreso de la República por no discutir el estado de calamidad pública. Hoy la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a dicha denuncia. Sesionar de inmediato es la orden que la Corte de Constitucionalidad le ha dado al Congreso de la República a través de la resolución que emitió hoy al recurso legal que fue interpuesto por el diputado de la bancada UNE, Orlando Blanco, el pasado 11 de julio. El parlamentario denunció al Congreso de la República por no haber discutido y aprobado el Acuerdo Gubernativo 1-2014 emitido por el Ejecutivo en el que se declaraba estado de calamidad pública en siete departamentos del país tras el terremoto del pasado 7 de julio. En su lugar, la bancada oficial envió el acuerdo a la Comisión de Gobernación, algo con lo que la oposición estuvo en desacuerdo y recurrió al recurso legal para que entre al Pleno, donde el oficialismo está en desventaja. Se intentó conocer la postura del presidente del Congreso así como del demandante, Orlando Blanco, pero ninguno se presentó al Congreso. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Lourdes Hércules. Y de parte de Guatemala, la Conred y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central capacitó a diferentes organizaciones gubernativas de Quetzaltenango en temas de prevención, vulnerabilidad y seguridad ante algún desastre natural. Representantes de los cuerpos de socorro, Ministerio de Educación, Salud, Infraestructura y Municipalidades del Departamento, entre otras dependencias públicas de Quetzaltenango, recibieron el primer taller que realizó la Conred sobre la gestión de riesgos. El tema, por ejemplo, de las amenazas naturales a las que está expuesto el país, también hablando datos específicos de Quetzaltenango, todo el tema de la vulnerabilidad, el riesgo, qué es la gestión de riesgo, cómo poder entender esta parte. Hablamos del tema de la prevención, la necesidad de iniciar procesos en el tema de prevención para que al momento de que llegara a ocurrir alguna eventualidad sepan cómo responder y la cobertura mediática que se tiene que dar a estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, que tenga a conocer todo el tema de cuántas escuelas pueden ser o se han capacitado en prevención, por ejemplo, simulacros que se tengan que realizar. Este taller busca que las diferentes dependencias públicas, aparte de dar a conocer sobre las emergencias, también manejen de la mejor manera la información ante algún desastre natural. Esta actividad es una actividad muy importante en el marco de fortalecer todo el trabajo articulado con las instituciones y obedece también al alineamiento de la política centroamericana por la gestión integral del riesgo, que es el marco estratégico y normativo que rige ACPREDENAC. Este taller duró dos días. El mismo se realizará en los diferentes departamentos del país para las próximas semanas. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. Vamos a cambiar el tema porque la llegada del bono 14 representa un incremento en la circulación de dinero en los comercios. Y para la SAT, un aumento en la fiscalización y la recaudación. Por 15 días, la Superintendencia de Administración Tributaria lanzó el programa masivo correspondiente al bono 14, que consiste en el incremento de la supervisión de los comercios. Este programa es utilizado únicamente tres veces al año, específicamente cuando existe un aumento en la circulación de dinero. Estos programas masivos pretenden crear la percepción de riesgo e incrementar el cumplimiento voluntario del contribuyente. Pretenden que todos los contribuyentes facturen. Al facturar a estos contribuyentes, pues obviamente están inyectando también el incremento en el impuesto del IVA doméstico. Los programas son utilizados en todo el país y se espera que finalicen este próximo fin de semana. Todos los contribuyentes que tienen actividades económicas y establecimientos abiertos al público deben tomar en consideración dos aspectos. El primer aspecto es que el auditor tributario llegará identificado apropiadamente. El auditor, ¿qué es lo que va a verificar? Que el contribuyente tenga sus libros de compras y ventas ahí en el establecimiento comercial, que tenga también su talonario de facturas. De los 88 establecimientos sancionados hasta el momento, la mayoría de ellos corresponde a restaurantes y cafeterías, seguidos de los depósitos mayoristas de abarrotes. Por una Guatemala en Paz, Diego Marcos y Lourdes Hércules. INDE, Energía para Todos, presentó. Llega la pausa comercial esta noche, pero vamos a regresar con más noticias. En breve conocerá cómo puede denunciar campaña electoral anticipada a través de su teléfono desde el lugar donde usted habita o donde usted se encuentre. Con eso volvemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!